muy bien aquí le damos contestación a unas preguntas y nada más recordando lo que nos dice el contador salvador que no olvidar que hay que reportar la modificación de estructura accionaria por aumentos o disminuciones de capital eso es muy cierto ya que recuerden que desde junio del 2020 debimos haber reportado si ustedes hacen un cambio en estos días la autoridad nos da los 30 días siguientes a más tardarse al mes inmediato siguiente si hay que tomar en cuenta que todo esto de cambios de participación accionaria ahora se deben de reportar porque la autoridad nos está monitoreando mucho más también la contadora guadalupe nos dice en el estado de resultados dice así se coloca la cantidad ISR y comentabas hace rato que el importe de la PTU no se coloca y en los estados de resultados parciales se colocan esas cantidades de ISR y PTU nada más como comentario para que me sigan recuerden que si hablo de una persona físico moral si yo voy a hacer un pago provisional de ISR lo más correcto de manera financiera es cargo a pago provisional que es una cuenta de activo circulante y abono a una cuenta de pasivo que se denomina pagos de impuestos subcuenta ISR de acuerdo a lo que dice la guía y después cuando se pague pues cancelo el pasivo contra bancos pero los pagos provisionales de manera financiera están cargadas en el activo quiere decir que si yo hago un estado de resultado integral voy a tener ventas o ingresos menos costo de ventas me va a dar utilidad después de ahí tengo otros gastos o gastos me da utilidad antes de impuesto a la utilidad y posteriormente tengo el concepto de ISR y entonces esa ISR nada más va a aparecer hasta el mes de diciembre de enero a noviembre no va a aparecer puesto que son los pagos provisionales ya llega diciembre cancelo mis pagos provisionales que hice de enero a diciembre lo mando al estado de resultado integral ahora sí a donde dice impuesto y no pasa nada referente a la PTU el formato fiscal fiscal todavía dice ISR PTU pero de manera financiera de manera contable este contador guadalupe ya no lo puedes llevar ahí recuerda que tú el pago de PTU tú lo vas a llevar de alguna manera en tu momento financiero se supone que cuando tú cerraste el anual de persona moral se entiende que tú hiciste un movimiento mandando a resultados en diciembre tu PTU contra un pasivo cuando pagues que vas cancelando el pasivo contra bancos eso es de manera financiera y de manera fiscal lo que te dice es a partir de mayo a diciembre divide el monto que pagaste de PTU y en el pago provisional de ISR veme montando el monto acumulable voy a pensar que estoy hablando de mayo a diciembre que son mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre a nueve meses me dio nueve mil de PTU en diciembre yo mandé nueve mil a resultados contra nueve mil a pasivo y a partir de mayo que yo pago que es en junio ya cuando entero voy a aplicar mil 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 para que esos mil se vayan al papel de tu declaración de pago provisional es decir cuando yo ya lo conozca en el pago de mayo que luego en junio pongo mil en el pago de junio para julio pongo dos mil en el de julio para agosto pongo tres mil así me lo voy llevando pero es nada más registro fiscal ya el registro financiero únicamente voy a darle en mayo la salida de bancos contra el pasivo para pagar la PTU pero no se reporta financieramente ahí sale esas son las únicas preguntas que tengo y entonces voy a dar contestaciones y voy a seguir con todo esto y vamos a pasar al concepto de estado de cambio en el capital contable y en el cambio de capital contable me dice que este estado financiero es emitido por las entidades lucrativas y se conforma por los siguientes elementos movimientos de propietarios creación de reserva utilidad o pérdida integral sale y los movimientos de propietarios que es complemento a lo que dice el contador salvador que quiere informar esto son los cambios al capital contribuido o en su caso al capital ganado de una entidad durante un periodo contable derivados de las decisiones de los propietarios en relación con su inversión entonces todo el movimiento que tengan las personas siempre hay que moverlo con capital ya sea fijo o variable también menciona acerca de los cambios en el capital contribuido o ganado y dice que son los movimientos de propietarios que en su mayoría representan incrementos o disminuciones de capital y consecuentemente de los activos netos de la entidad sin embargo se puede dar una operación inversa todo esto durante el periodo que aquí en méxico hablamos de periodo enero diciembre sale los tipos de movimiento que hay pues se denomina aportaciones de capital que es algo que están aportando en especie o en efectivo y siempre hay que estar informando a la autoridad de ese aumento por eso es importante lo que decía el contador salvador hay que estar informando todo aumento de participación accionaria para que no caigan en errores y mañana la autoridad lo revise y esas aportaciones de capital son lo que aporta cada socio se le debe de dar su participación accionaria a su acción para que sepa cuánto tiene más sin en cambio hay muchas empresas hoy en día pues que no tienen las acciones después de 5 10 20 30 años que fue creada la empresa y suena mediológico ahorita con las nuevas auditorías se los van a a pedir también en el capital variable más común hay reembolsos de capital que la empresa decide retornarle a los socios por decisión propia para que no caigan en algún error financiero sino que dicen sabes que del capital variable que metiste te lo regreso para que lo vuelvas a invertir en otra empresa o en lo que tú consideres más apropiado trae capitalizaciones del de partidas del capital contribuido que estas pueden ser las que le llamamos como un aumento futuro de capital y nada más está protocolizado y dice suscrito pero no exhibido su momento contable debe de ser cargan al activo su cuenta deudores abonan al pasivo su cuenta acreedores y nunca pasa por capital el contador que no sabe aplicar esto lo manda contra capital de manera indebida con las nuevas revisiones van a pedir el acta protocolizada sobre todo que en esa acta protocolizada diga cuánto tiempo se van a tardar ustedes en exhibir ese dinero en exhibir eso en especie y entonces si estuviese aportado en especie que aunque sean efectivo pero que sea suscrito y exhibido si el movimiento contable cambia muy drástico imagínense el movimiento de capital cuando nada más dice el acta suscrito cargan a deudores abonan acreedores ya ahí se queda si el plazo que dice ahí que deberá de demostrarse en dos años no sucede tendrán que darle reversión a acreedores y a deudores y matar el momento contable y nunca tuvieron aumento de capital todo fue fingido pero si pasan y dicen que durante un año van a aportar esto qué es lo que va a pasar traen la parte de deudores contra creedores pasa el año depositan el dinero la transferencia que va a suceder cancelan de deudores contra efectivo y equivalentes y en el pasivo quitan su pasivo y lo mandan a capital variable estas son las grandes diferencias cuando ustedes aprenden todo esto de la nif sale entonces dice que debo de estar cuidando estas conductas para las fechas con las cuales la empresa si protocolizó y si suscribió y si exhibió ese capital si hay también capitalizaciones de reservas que son las que las empresas llegan a ver que son aquellas que protocolizan capitalizan todo este ciclo financiero y esa creación de reservas recuerden que hay una ley los que son lucrativos que la ley general de sociedades mercantiles donde menciona que se debe de hacer la creación de reserva cuando haya utilidades de hasta un 20 por ciento entonces si usted maneja un capital de 100 mil nada más se le permite crear la reserva de 20 mil hacen su movimiento contable pero en base a su guía contabilizadora en base a sus políticas contables sale y entonces esta creación de reserva representa una segregación de las utilidades netas acumuladas con fines específicos creado con la decisión del propietario lo que ha definido si puede tener una segregación de utilidades donde van a ir marcando sus conceptos de de alguna manera de reserva a cada renglón también el estado de resultados en lo que es patrimonio igual menciona utilidad o pérdida integral el término más común se llama utilidad o pérdida integral para que no caigan en errores y cuiden ese detalle ya si hay un incremento de capital ganado bueno pues entonces ahí tendrán que señalarlo en su acta de asamblea checar ese capital ganado que le van a hacer si lo van a reinvertir o lo van a dejar así durante el periodo contable otra de las condiciones que hay es otras partidas integrales que este de otras partidas integrales se derivan de procesos se derivan de todo lo que deciden los socios y que no haya problema al momento en que se realice el ciclo financiero si ese fue otro estado financiero y otra vez les doy otros dos minutitos tres minutitos para que yo regrese a explicar el flujo de efectivo para que vean todo esto cómo se va compilando en la guía contabilizadora entonces regreso ahorita en unos dos tres minutos muy bien le voy a dar contestación de nuevo les digo nos vamos a ir así para que no haya ninguna duda este me escribe pati de nuevo dice me surge una duda tengo una empresa que se dedica al transporte va a realizar el cambio de llantas las llantas se considerarían como un gasto o un inventario y en qué caso las refacciones las debo considerar como un inventario bueno recuerda que normalmente tu actividad es de transporte y el uso de llantas es un uso común por lo tanto si tú compras se me ocurre ocho llantas y las ocho llantas son montadas a la unidad vehicular se considera eso no como gasto se considera como costo porque es tu actividad preponderante el transporte sale si compras 20 llantas las 20 llantas de manera financiera las vas a cargar cada inventario ocupas ocho quitas ocho y las mandas a costo de ventas y 10 y 12 se quedaron en tu inventario ese es el momento que es el momento más correcto pati aquí también Carmen Macedo me dice en el caso de avisos de tenencia de socios por sociedades civiles cuando se les da participación de utilidades a los asociados industriales a estos asociados se les debe de dar de alta con cero acciones puesto que son socios industriales no no Carmen como son socio industrial el socio industrial aporta nada más intelectuo entonces no necesitas hacer o darlos de alta con participación cero lo único que si es correcto es que tu acta constitutiva mencione que hay socios industriales de nombre de que aportan tal y tú lo vas a poner con eso es más que justificado ¿sale? no existe una acción con valor cero eso no existe después aquí no sé ¿cómo se llama? me dice para una asociación civil se puede hacer reserva de patrimonio ¿y cuál sería el porcentaje? de acuerdo a la asociación civil a la ley no está obligado a crear una reserva ellos no crean reservas entonces legalmente no existe eso ¿sale? y gracias porque dice que le gustan mucho los cursos que es muy enriquecedor toda esta plática gracias y entonces son de las cosas que tengo aquí hay otra en las empresas morales con régimen de acumulación de ingresos es igual al flujo de efectivo claro porque tú estás en el régimen de acumulación que es el tope 5 millones es una SAS y entonces la SAS lo único que tienes que cumplir no se te olvide a la persona que me escribe tienes que cumplir con la plataforma de sociedades mercantiles porque tienes que subir utilidades acciones estados financieros reportes un tipo dictamen que si no lo haces se supone que no tiene validez tu asociación o tu sociedad SAS entonces es muy similar la acumulación de ingresos para declarar fiscalmente no lo confundan con lo financiero imagínate haces una factura de 500 mil pero nada más te pagan mil pesos tú vas a declarar mil fiscalmente financieramente tienes 500 mil y te lo vas a ver contra el cliente de los 499 los mil o los 10 o los 100 que tengas lo hiciste como declaración de flujo efectivo pero una SAS nos lleva más presionados que de alguna manera una sociedad común sale Karina Vargas dice tengo una duda una empresa que es una sociedad bursátil suscribe acciones y por ese tema incurren gastos ¿en qué NIF me puedo basar para registrar esos gastos? bueno acuérdate que hay la SAP fiscalmente financieramente Karina tú tienes tu norma A3 que esa norma A3 te obliga que son necesidades de los usuarios de la A3 te desprendes a la norma A8 que es el concepto de norma internacional y de tu norma A8 ya te brincas a una NIF donde hable de lo que es bursatilización en México como tal una norma exclusiva de bursatilización no ha salido ¿sale? pero te vas en base a la conducta internacional y con eso está igual 100% aplicable en México y otra vez aquí nos recuerda Salvador todos los movimientos de la SAS los debemos de hacer en el portal de economía que es lo que les estoy diciendo tienen que tener mucho cuidado con ese indicativo ¿sale? a José Moctezuma ya nos puso su nombre gracias José siempre pónganme el nombre porque de momento no me acuerdo Carlos Oronzor un socio se agregó a la empresa y aparte aportó con una transferencia y otra con maquinaria yo la registré en bancos activos no circulante y abono a capital variable ¿es correcto? si es correcto lógico tú vas a cargar con tu transferencia a bancos lo que aportó en maquinaria tienes que tener un valor de avalúo porque no vayas a poner el valor factura a lo mejor esa factura la compró hace 5 años y hoy en día ese valor de esa maquinaria que hace 5 años le costó un millón hoy vale 400 mil entonces no le vayas a poner un millón de activo porque no lo tiene le tienes que usar la norma B17 valor de mercado le tienes que usar la norma C6 y le tienes que usar también la parte de capital entonces ya nada más aquí Carlos chútate esas normas para que le des el valor porque se supone que tienes un avalúo donde consta que vale 400 y él aportó se me ocurre 100 en transferencia entonces él entra como incremento de capital con 500 100 en efectivo y equivalente 400 en activo contra 500 de capital y por lógica tú ya sabes si lo clasificas en variable o en fijo le tienes que hacer una acción para tener todo bien soportado y ya después te metes a la plataforma de sociedad de economía y mandas tu informe donde hay el incremento de capital eso no se les debe de olvidar a todos los que ya vieron toda la parte de las NIF sale me dice aquí Salvador para dar la contestación fiscalmente tiene que realizar un avalúo para determinar el valor y como dicen las normas valor razonable así es Salvador ya teniendo su avalúo les va a dar de alguna manera un dato más certero sale dice aquí este José no es una SAS es persona moral notarial solo que es una opción fiscal si bueno normalmente la acumulación de ingresos igual las clasifican como SAS porque acuérdense que la hace una persona física y son el régimen de persona moral con el flujo de efectivo es la que nos estás mencionando yo creo José no hay ningún problema así y pues esta situación es de que ustedes vayan viendo todo lo que ha ido cambiando y lo nuevo que viene y yo lo he dicho hay gente como Salvador lo menciono mucho porque él lo conocí en el curso me invitó a ser su amigo y acepté y yo busco primero la amistad la sencillez que otra cosa Salvador tomó curso conmigo de NIF 2017 empezó a cambiar su mundo de él después ahorita 2019 cambió su mundo y 2021 va a cambiar todavía mucho más pero ya llevan un camino recorrido donde ya el lenguaje que yo les hablo ya lo entienden hay mucha gente que no ha entendido cómo se hace un procedimiento y entonces la idea de esta guía contabilizadora que estamos viendo pues tiene que ser de alguna manera algo que ustedes aprendan a mover en su proceso contable y no hundir a un contribuyente al contrario salvarlo ahorita porque la situación de las auditorías viene muy desgastante yo les mencionaba tengo a mañana para enviar todo al digamos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores un procedimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera me invitaron a participar de nuevo ahí yo creo que vieron que yo no tenía nada que hacer me mandaron un documento muy importante y viene la nueva forma de fiscalización de la Unidad de Inteligencia nada más que no se los puedo compartir porque apenas está en proyecto decíamos ya para terminar esa parte y irnos al break ver un estado de flujo de efectivo o estado de cambios en la situación financiera así es como se le conoce todo esto dice que yo debo de hacer un estado financiero en donde demuestre mi origen y recursos de donde provienen en donde demuestre que es un aumento de efectivo que es una disminución de efectivo que son operaciones que son inversiones que es financiamiento que es el lenguaje que está mencionando entonces mi guía contabilizadora debo de tener estos tipos de origen y el tipo de origen va de operación de inversión y de financiamiento cuando ustedes hagan un estado de flujo de efectivo deberán de hacerlo ya por ende se clasifica en flujo directo y flujo indirecto y entonces estos recursos de operación se definen como aquellos que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo las actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad todo esto igual en ese libro que yo les di viene todo este renglón se los voy a a indicar digo aquí viene por si ustedes quieren meterle más cosas a su guía contabilizadora pues lo pueden hacer con todo gusto todos los momentos aquí está en el párrafo 85 de lo que yo estoy hablando el estado de flujo de efectivo del origen de flujo y aquí está el párrafo 89 que es lo que yo estoy viendo de la norma A5 porque es donde vienen los o las definiciones y entonces les decía los recursos de operación son los que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo actividades que representan la principal fuente de ingresos de la entidad los de inversión son los que se obtienen por la disposición de activos de larga duración y representan la recuperación económica o sea todo el dinero que invierten comprando bienes comprando activos para que me entiendan y los de financiamiento son los recursos obtenidos de los acreedores financieros o en su caso de los propietarios de la entidad para sufragar las actividades de operación ya que tengan este tipo de recursos que identificaron ustedes de operación de inversión financiamiento viene la aplicación de esos recursos y la aplicación de esos recursos son disminuciones de activos durante un periodo contable provocadas por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo ¿sale? la disminución de pasivos o disposición de capital contable ya posteriormente vienen las definiciones de cada de cada concepto dentro de ellas dice ¿qué pasa? si yo traigo definición de efectivo se debe de considerar como todos los conceptos que de manera directa o indirecta disminuyan el efectivo ¿sí? entradas y salidas para que me entiendan los que no son contadores durante el periodo contable del periodo del yo les decía del primero de enero al 31 de diciembre y también se aplican estos recursos de manera en la clasificación de inversión de operación de financiamiento siempre vamos a estar hablando de ese lenguaje porque es la clasificación en la cual nos va a arrojar nos va a arrojar el momento y entonces cuando ustedes le digan al contador oye quiero un estado de flujo de efectivo les va a decir con qué saldo iniciaron cuánto tienen de inversión cuánto tienen de financiamiento cuánto tienen de operación y el saldo que tienen ustedes en caja o en bancos para que me entiendan ¿sí? le voy a dar contestación a algunas preguntas que me hicieron llegar ahorita en el espacio y de alguna manera ahorita igual vamos a iniciar otra parte con la norma B6 dicen Almadelia Delgado es una sociedad civil que recibe apoyo del gobierno y de otras personas se toma en cuenta en capital variable o fijo bueno como recibe apoyo primero hay que checar si es un apoyo de una persona para proyectos o que sea ingresos no acumulados la persona civil se entiende que no declara en el formato 18 sino ya de manera acumulativa el formato 25 y en ese formato 25 lo considera como ingresos no acumulables en cuestión de capital no lo puedes formar en capital puesto que estás recibiendo un apoyo me imagino que es para alguna actividad y entonces tú lo debes con esa actividad vas a comprar inventario y tú lo debes acumular como ingresos pero ingresos no acumulables para que no te cause un impuesto adicional dice también Guadalupe Estudillo una persona moral se adjudica a una casa a cuenta de un adeudo de un cliente mi registro fue activo contra cliente ahora quiere vender esa casa pero venderla de contado es poco imposible por lo que está optando venderla a crédito según la persona moral debe expedir un CFDI independientemente que sea a crédito y deberá de cubrir el ISR según la ganancia obtenida debe expedir CFDI por cada pago que reciba el crédito es a cuatro años hay alguna normativa para diferir el pago de ISR según los años del crédito y es persona moral no es su actividad venta de inmuebles por desgracia no hay así tanto la ley y bueno tú te lo adjudicaste y se entiende que en su momento tú digamos pagaste un IVA por la ganancia del bien ya que cuando vendiste el producto te quedó a deber el cliente te adjudicas el bien cancelas clientes lo mandas al activo y cancelas tus IVAs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!